Ambos términos se refieren a fenómenos meteorológicos que, aunque sean usados como sinónimos, poseen algunas diferencias. En primer lugar, las precipitaciones consisten en la caída de agua que se encuentra concentrada en las nubes hacia la Tierra. Cuando estas precipitaciones se encuentran en estado líquido, son denominadas lluvia, mientras que si se encuentran en estado sólido, reciben el nombre de granizada o nevada. Por lo tanto, la lluvia es un tipo de precipitación que varía su nomenclatura en función del estado en que se encuentra el agua durante este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!